...institucionalizado, si en realidad se realiza, si existe un protocolo en relación a hemorragia postparto, crisis hipertensiva, prevención de hombro, si existe capacitación de los equipos en pabellón, si se hace impulsos en forma regular, no sé si alguien quisiera dar alguna opinión. Quisiéramos conocer cuál es la realidad que tiene cada uno de los hospitales, cómo están con los anestesistas, si tienen problemas en los pabellones. Está todo continuo. Buenos días, mi nombre es Patricia Hernández, soy matrona supervisora del Servicio de Urgencia Ginecóptica del Hospital Hernán Enrique Aravena de Temuco. Y estoy con mi colega Anissa Correa, que trabaja principalmente en preparte y patata. Bueno, respecto a lo de los protocolos, si bien es cierto, la acreditación en calidad nos ayuda mucho a estandarizar procesos. En la parte de obstetricia se ha quedado un poco atrás, específicamente en la patología o los problemas que podemos tener en cuanto a la hemorragia, el síndrome de hipertensiva. No tenemos protocolos específicos en ese tema. Lo que comentaba usted es que igual nos llevamos hartos con la guía perica y la guía perinata. Y también tenemos problemas, en este caso, con los anestesistas. Muchas veces en el hospital hay una anestesista para todo el hospital y lamentablemente, como no hay uno de sentado a la parte obstétrica, se privilegen las agudiencias del pabellón central. Nosotros, si bien tenemos un pabellón bastante completo, porque tenemos toda la cirugía del área ginecológica y obstétrica, incluyendo algunas de mamas, superan el pabellón de ginecobstétricos. Pero específicamente en los turnos es donde queda un poco en ese sentido. Y en la experiencia que tenemos, en los síndromes hipertensivos, como comentaba usted, en el puerperio, son los que más problemas nos han causado en este punto de vista. ¿En el puerperio están las matronas? No tenemos un residente específico. ¿Una matrona? No, son dos matronas por turno de 12 horas. Los médicos que están a cargo en horario en AVI, digamos, son los médicos de urgencia. Y durante la semana en horario AVI... ¿Tiene un staff de los médicos? No. El staff son dos médicos, que son para, durante el turno, digamos, ginecología, obstetricia y... ¿En el puerperio? Claro. ¿En el puerperio? Y en el horario AVI, de lunes a viernes, hay médicos, por ejemplo, el recuperador de cuadria, igual algunos médicos dejados, que se... Tienen acá en dos salas, que ellos se van a matar. Así que, igual ellos han solicitado un médico para el cuarto piso, porque nosotros igual físicamente estamos separados. Todo lo que es urgente y cabrón es en el primer piso, y todo lo que es alto riesgo, ginecología, y cuerperio está en el cuarto piso. Bueno, nadie quiere ser puerperólogo. ¿Puerperólogo? Eso les puedo contar de... Los médicos, los biotólogos, los biotólogos, pero nadie quiere ser puerperólogo. O si alguien quiere ser el punto de vista... Bueno, buenos días. Soy el doctor Robinson Contreras, presidente del Departamento de UICU. Primero que nada, felicitarlo por la excelente exposición y presentación, y dar las gracias por esta jornada. Desconozco la realidad de otros hospitales, trabajo solamente en el Departamento de UICU, y hago ese turno en otros hospitales cercanos, y estoy seguro de que deben existir varias conductas protocolizadas, pero lamentablemente a veces no se toma el tiempo de darlas a conocer al personal que va llegando. A veces llega una matona nueva, un médico nuevo, un médico nuevo, y desconoce si existe algún protocolo en relación a algún caso en específico, porque a veces no están impresos, no hay forma de que la gente sepa que se ha hecho el trabajo y el esfuerzo para tener un protocolo, y eso hace que el trabajo sea muy noble, pero no sea efectivo. Tal vez hacer esa inquietud para que las diferentes jefaturas tengan un poquito más de deseo de hacer llegar a ese trabajo que seguramente han hecho en muchos hospitales aquí de hoy. ¿Alguien más? Bueno, así que nos vamos a presentar a la doctora Javier Alfonza Lida, ella es ginectoppetra, regresada de la Universidad Católica, trabaja en la Unidad Alto Riesgo acá en el Hospital de la Florida, y nos va a dar el primer tema de que vamos a tener un taller mañana, en relación a la emergencia hipertensiva. Hola, buenos días. Como dijo el doctor, es muy importante tener protocolos de acción en la mayoría de las urgencias y emergencias, sobre todo obstétricas, de estas grandes sociedades han demostrado que cuando actuamos con protocolos, disminuye el amor y mortalidad tanto matrimonial como perinatal. Así que es súper importante que cada centro, que cada urgencia tenga protocolizado en el futuro, cuáles son las acciones seguidas en cualquiera de estas urgencias. Bueno, el concepto de la urgencia hipertensiva, que es el que se ocupa en medicina adulta, vamos a tratar de explicar un poquito por qué nos referimos así en el servicio. En general, estos son los tipos de hipertensión en el embarazo, conocidos por todos. Sabemos que un 10% de los embarazos se ven complicados por algún tipo de hipertensión, que es una importante causa de moro y mortalidad tanto materna como perinatal, y también de near-miss, que es como casi mortalidad. Por lo tanto, es muy importante que lo tengamos presente. Primero, como definición, concepto actual, hipertensión severa aguda, crisis hipertensiva. Una crisis hipertensiva o una hipertensión severa aguda es una presión arterial sintónica mayor o igual a 160 y o, muy importante, el y o. No tienen que estar los dos presentes, con una basta, una presión arterial diastónica mayor a 110, que en el fondo es capaz de provocar algún daño de algún órgano blanco o, en este caso, también del feto. Y una emergencia hipertensiva, que es donde tenemos que actuar, es una hipertensión severa persistente o una crisis hipertensiva resistente, que puede ocurrir en el anteparto, en el intraparto o en el posparto. Es decir, dos tomas de presión arterial sintónica mayor a 160 y, como les insisto, y o presión arterial diastónica mayor a 110, con una diferencia entre las dos tomas de al menos 15 minutos y máximo 60 minutos. O sea, si tomamos la presión dos veces en ese tiempo y están las cifras mayores a esto, estamos ante una emergencia hipertensiva. Y lo importante es que no tienen que ser necesariamente consecutivas las dos tomas. O sea, porque entre medio tengamos una que baja un poco y luego aparece nuevamente, seguimos en el mismo escenario. ¿Cuál es el riesgo de tener una emergencia hipertensiva? Trabajos maternos, falla de todos los órganos glascos y si tenemos una crisis hipertensiva la principal causa de mortalidad materna es un accidente vascular encefálico, hemográfico o higiénico. Y fetales, como ya sabemos, puede haber un desprendimiento de placenta, deterioro de la unidad fetoplasentaria que puede resultar en una muerte fetal. Es súper importante recordar entonces que la principal causa de mortalidad materna es el accidente vascular secundario en la crisis hipertensiva y esto se produce en las pacientes embarazadas por una elevación de las presiones arteriales citóricas. Entonces, vamos a ver acá nuestra ruta. Primero, definir los objetivos del tratamiento. Tenemos que asegurar un bienestar materno, un bienestar fetal, control de la presión arterial y finalmente evaluar cuándo vamos a interrumpir el embarazo de esta paciente. Como excepción, si tenemos un embarazo de menos de 20 semanas, si asumimos que se trata probablemente de una hipertensión arterial crónica, con presiones que sean menores a 130 o 120, podríamos manejarlo de forma ambulatoria una vez controlada la crisis. ¿Ya? Menores a 20 semanas, con presiones menores a 130 o 120, podemos controlar la crisis en urgencia y la podríamos controlar luego de forma ambulataria. Partamos, entonces, con el control de la presión arterial. Uso de hipotensiones. En la última revisión de la compra, establece que la betalol, el nifelipid y la hidromacina son equivalentes en el manejo de la crisis hipertensiva. Lo importante es que el tratamiento se ha iniciado en la primera hora desde que diagnosticamos estas, tenemos estas dos tomas, depresión elevada, en el medio de 160 o 110, con al menos 15 minutos de separación. Tenemos una hora para iniciar el tratamiento. Ojalá en los primeros 15 minutos, pero máximo una hora y podríamos elegir cualquiera de estos test. ¿Cuál es la recomendación? Que utilicemos el que está establecido en cada pieza. Nosotros tenemos que saber cuál va a ser nuestra primera línea de tratamiento. Para hablar un poquito de los tipos, la betalol. La betalol es un beta bloqueador no selectivo y un bloqueador alfa 1 y alfa 2. Se demora más o menos 5 a 10 minutos en el inicio de su acción y esta se prolonga por 3 a 6 horas. ¿Cómo ocupamos la betalol? En la betalol ocupamos, en esta primera línea de tratamiento, en bolos, que son entre 20 y 80 miligramos cada 20 minutos. El esquema clásico de uso es 20, lo volvamos a 40 y luego nos quedamos con 3 de 80 hasta completar nuestra dosis máxima de 300 miligramos en el día. ¿Precauciones en el uso de este medicamento? Asma, cardiopatía materna, bloqueo B. Como es un beta bloqueador, se puede agudizar cualquiera de estos cuadros que tenga la madre antes. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede reportar la mamá? Fatiga, mareos, somnolencia, cefalea, náuseas y como es un beta bloqueador podríamos tener radical de materno y feto. Así que tenemos que estar atentos que puede ser un efecto del medicamento. Acá vemos la ampolla de la betalol. En general es una ampolla de 100 miligramos que viene en 20 ml, por lo tanto la dosis es de 5 miligramos por ml y acá se está como administrado los distintos cuadros. Esto lo van a ver mañana en el taller práctico, pero para poder orientarlos. Disculpe que voy a ir haciéndolo en un cuadro más interactivo. Me gustaría que levantaran la mano quienes no tienen la betalol en su hospital. Ah, excelente entonces. Todos tienen la betalol. Sí, en general en la betalol es el que ocupamos como primera línea de tratamiento acá y en la mayoría de los centros se ocupa porque tenemos más fácil la cruzada, tenemos la vía venosa, más fácil el control y los efectos adversos no son tan importantes. Así que por eso la recomendación en general es primero en el que ocupan la betalol. Muy bien que todos lo tengan en todo momento. Y es de fácil administración. También podemos tener el nife y pino. Si no tenemos una vía venosa en este minuto o no tenemos acceso a una vía venosa o no tenemos la betalol, por qué razón podemos ocupar el nife y pino que es un bloqueador de los canales de calcio. Su efecto comienza de 10 a 15 minutos luego de administrada la dosis. Se extiende por 2 a 4 horas y se ocupan comprimidos que son de 10 miligramos cada 20 minutos. Una dosis máxima de 200 miligramos al día. Es súper importante que no debe usarse vía sublingual porque puede producir una hipotensión severa y una hipotensión severa nos puede dar compromisos maternos, una hipopercusión de los órganos blancos maternos o una hipopercusión fetal a nivel uterino. Entonces es súper importante que evitemos la hipotensión severa y se usa solamente vía oral, no sublingual. Los efectos secundarios, cefalea, como el coceán y palpitaciones. Y lo otro importante que antes se decía, no estaba hasta 100% claro, pero antes se decía que era imposible ocupar el nife y pino con el sulfato de magnesio porque se sumaban sus efectos bloqueadores y podía producir un bloqueo neuromuscular. Esto es menos de 1% de riesgo y si así ocurriera podemos ocupar ningún dato de calcio como antiguo del sulfato de magnesio y solucionamos el problema. Así que el riesgo es muy bajo y y si se pueden ocupar en conjunto. Entonces los comprimidos, perdón acá, no soy auspreciada por ninguna industria, pero es el típico que aparece. Comprimidos de 10 milígramos, uno cada 20 a 30 minutos, importante no usar la vía sublingual. Y la hidrelacina, les voy a mostrar acá, pero lamentablemente el silo no está disponible en formando venosa, entonces no tenemos acceso a ella, pero a nivel internacional se ocupaba bastante tanto. No pasó nada con nuestro primer línea de tratamiento que tenemos dos alternativas. Si ocupamos la betalol podríamos eventualmente usar nife y pino, si usamos nife y pino podríamos eventualmente usar la betalol para completar nuestra dosis máxima de cada uno. O podemos pasar a una segunda línea de tratamiento. En general está la bomba de intrusión continua de la betalol que funciona bastante bien y también existe la bomba de nitroglicerina que es bastante útil, por ejemplo, en una paciente que está con edema o el pulmón. Es el tratamiento del edema del pulmón y además nos ayuda a controlar la crisis hipertensiva. Un poquito podemos hablar de la bomba de la betalol, ya hablamos cómo funciona la betalol y la bomba se ocupa en dosis de 0,5 a 2 miligramos por minuto, se va aumentando 0,5 miligramos cada 15 minutos hasta que controlemos la presión arterial con una dosis máxima de 4 miligramos por minuto. Le dijimos cómo venía la ampolla y la preparación en general es dos ampollas de 200 en 200 ml de suelo glucosado al 5, por lo tanto quedamos con una concentración de 1 miligramos por ml y la velocidad de infusión es de 30 a 120 en este rango de acción. Y la nitroglicerina, que es un vasodilatador arterial y venoso, cuya acción se inicia a los 2 a 5 minutos de iniciado y se prolonga por 5 a 10 minutos. Se inicia con 5 miligramos por minuto y la base se va doblando cada 3 a 5 minutos con un máximo de 100 microgramos hasta alcanzar las presiones arteriales que nosotros necesitamos. Puede provocar edema cerebral así que si hay una cefalopatía interpersiva está contraindicado su uso. Con aspectos secundarios puede producir cefalética y carne y como les mencioné anteriormente, se recomienda su uso si es que está presente el idioma o el pulmón. En estos casos probablemente vamos a requerir ayuda. ¡Suscríbete al canal!